Sentencia, Valladolid Blanca, marzo 23 del 2010. Y vistos, considerando que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto, que la calificación legal que corresponde al hecho cometido por el procesado Fraga Marcelo Alejandro es la de doble homicidio culposo agravado en los términos del artículo 84, segundo párrafo del Código Penal. Por esto en los fundamentos del acuerdo que precede, por mayoría de opiniones, doctores Burgos y de Rosa, se condena al procesado Fraga Marcelo Alejandro como autor penalmente responsable del delito referenciado precedentemente a la pena de cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de ocho años. Veo que todavía hay un poco de justicia. Esperemos que la cumpla ahora. Nada más. ¿Era la condena que esperaban? Sí, por ahí un poco más, pero bueno, si por lo menos cumple la mitad o un poco más de lo que le dieron, me doy por conforme. Aunque no me devuelva a los chicos, pero algún ejemplo tiene que dar la justicia. ¿Toma que esto sea un precedente? Ojalá. ¿Cree que la lucha no fue malo entonces? No, no, creo que no. Vamos a ver qué pasa de acá en adelante. Yo no conozco mucho cómo se maneja la ley en estos casos, pero bueno, esperemos que cuando alguien decida salir a divertirse y manejar un auto, que vea lo que le pasó a este muchacho. Así, y que se vaya en taxi, en auto.